Bueno, saludos a todos y a todas a esta charla, esta primera charla que hacemos en este año 2022 desde la Secretaría de Investigaciones. Bueno, mi nombre es Alejandra Valentino y junto con Luciana, Maximiliano y Nora compartimos este espacio. La idea de este encuentro es familiarizarnos con lo que son las presentaciones a becas. La presentación a beca es una instancia interesante, tiene distintos momentos, en verdad permite la iniciación en el trayecto de la investigación, cosa que no es menor y que es tan importante, no solamente desde el campo disciplinar, es importante que podamos de alguna manera desnaturalizar ciertos sentidos que hay a propósito de la investigación, por eso este acercamiento a quienes puedan postularse es muy importante. Vamos a dar los lineamientos generales, son becas, es decir, que tienen un estipendo, bueno, después los compañeros becarios y becarias van a explicar, pero sí no quiero dejar de señalar lo importante que es el proceso de investigación, el proceso de investigación en ciencias sociales, en el campo disciplinar de la psicología en particular, es algo que se necesita muchísimo y por eso están todos bienvenidos a poder presentarse en esta instancia. Así que bueno, nada, la dinámica de este encuentro es que va a tener un coordinador, que es Maximiliano, y también va a tener la presencia de becarios de distintas agencias e instituciones, así que bueno, solo los presento rápidamente y después sigue el taller en su instancia de intercambio. Bueno, está con nosotros Martín, Victoria, Ramiro, y también creo que a la distancia está celeste, y también hay otra serie de investigadores y de becarios que nos están acompañando, así que bueno, la idea es que se puedan compartir estas experiencias, nada más, y bueno, que pasen, el que siga. Bueno, ¿querés que me sienta ahí? Dale, yo no sé, para compartir ya la presentación. Sí, ahí está. Ahí se ve. Los que están del otro lado, ¿ven? Sí, perfecto. Están en el más allá. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, como comentaba Alejandra, yo soy Maximiliano Jona, estoy trabajando acá en la Secretaría también, y bueno, estoy muy contento de que hayamos podido organizar este evento, me parece que es información y experiencias que vale la pena compartir, y además, bueno, la investigación en psicología viene creciendo con un ritmo interesante de analizar en los últimos años, así que bueno, vamos a ver, en primer lugar, en primer lugar, esperen que voy para arriba. Buenas, qué tal, sigue cayendo gente al baile. Bueno, vamos a hacer una cosa, yo ordené algunas placas acá para no perderme ningún dato importante, me gustaría contarles algunas cuestiones, quizás para varios de ustedes, y varias sean relativamente básicas, quizás para otros no tanto, pero vamos a hablar de una serie de cuestiones que, bueno, que nos van a dar pie para charlar, en realidad lo que más me interesaría es que podamos charlar, sobre todo aprovechar la presencia de los becarias que están acá y que nos cuenten sus experiencias y sus recorridos. Les voy a contar un poquito qué son y qué no las becas de investigación, qué tipos de becas hay, cuáles son los requisitos para elaborar una postulación, cómo es que se evalúan, dónde caen estas postulaciones, y vamos a terminar comentando algunas recomendaciones prácticas, para decirlo de alguna manera, para todos aquellos y todas aquellas que estén pensando en algún momento en hacer una presentación. Las becas de investigación, como quizás ustedes sepan, son, antes que nada, una fuente de financiamiento personal, vamos a decir, para realizar investigación. Investigar, podemos decir muchas cosas de lo que es, pero yo por lo menos creo que, antes que nada, es trabajar. Es decir, son una fuente de financiamiento para desarrollar una tarea concreta, que es la tarea de investigación. Y vale la pena decir, a propósito de algo que subrayaba Alejandra, me parece muy atinado, y es que hay una serie de sentidos sobre lo que es investigar, sobre lo que es la investigación científica, la investigación en ciencias sociales, en psicología. Digamos, de entrada, que es un trabajo y es una tarea que nadie nace sabiendo hacerla, como cualquier otra cosa, como andar en bicicleta, cocinar una torta, tocar la guitarra, es algo que se puede aprender. Y, bueno, yo no creo que haya ni dones naturales, ni cosas por el estilo, y cualquiera de ustedes puede realizar tareas de investigación, cualquiera de nosotros lo puede hacer. Entonces, hacerlo en el marco de una beca tiene la ventaja de que uno obtiene algún financiamiento para desarrollarlo de manera sistemática, en cierto tiempo determinado, desarrollando un plan previamente estipulado. Entonces, de alguna manera, las becas son una buena oportunidad para hacer algo, para hacer investigación. Eso no quiere decir que sea la única forma, investigar, digamos, en el caso de la psicología, si ustedes ven la ley de ejercicio profesional, van a ver que dentro de las competencias, la investigación es una de ellas. Es decir, cualquiera de nosotros, ya sea como profesores o licenciados, puede realizar investigación. Ahora, el beneficio de hacerlo en el marco de una beca es que uno obtiene un financiamiento. Uno obtiene un financiamiento, trabaja a tiempo completo, unas 40 horas por semana aproximadamente, en las becas doctorales, y entonces puede dedicarse, digamos, a desarrollar esta tarea. La finalidad, además, de las becas de investigación, además de aprender a investigar y realizar la investigación, es obtener un título de posgrado. En general, son títulos de maestría y cada vez más de doctorado. La mayoría de las becas de posgraduado son becas doctorales, cada vez más se tiende a eso. Pero además de esto, que es una cuestión, vamos a decir, más bien nominal o personal, las becas de investigación tienen importancia o relevancia académica en términos institucionales también, porque son una buena oportunidad para la formación de recursos humanos, que, en definitiva, terminan estando altamente calificados para la investigación y la docencia, y también son una manera de promover la producción de conocimientos en áreas relevantes, en el campo disciplinar, de cada disciplina. En el caso nuestro, la psicología. Este último punto a nosotros nos interesa de sobremanera, por eso estamos acá también, porque nos interesa mucho alentarles a que haya cada vez más postulaciones, cada vez más gente que realice investigaciones en el campo de la psicología, o que lo tenga como una opción posible a realizar complementando otras actividades, esto también hay que decirlo, no es necesario que sea lo único que una persona va a hacer durante un determinado tiempo, es decir, uno puede investigar y al mismo tiempo hacer otras cosas, pero, en definitiva, las becas de investigación son una buena forma de pensar en términos de crecimiento de los recursos humanos de una casa de estudios como la nuestra. Ahora bien, ¿qué tipo de becas hay? Bueno, acá podemos decir varias cosas, en principio, digamos, las podemos clasificar de distinta manera, ¿no? Si tenemos en cuenta el objetivo final, vamos a decir, uno podría pensar que hay becas para realizar maestrías, becas para realizar doctorados, también hay becas que están otorgadas para finalizar doctorados que han empezado ya sea por cuenta propia o en el marco de otras becas, después hay becas también postdoctorales, es decir, una vez que la gente realiza y termina su doctorado puede acceder a un periodo, digamos, segundo de una beca postdoctoral, y también hay becas de investigación que no son conducentes a título, de las que también vamos a decir algunas cuestiones. al menos todas estas que estoy nombrando son las que en el sector público las agencias principales del sistema científico-tecnológico en nuestro país son las que se financian, ¿no? En el sector privado por ahí no es tan común en el campo de la psicología, pero podría haber otras, otro tipo de financiamiento. Acá pongo algunos datos, fíjense, para que los conversemos, comparto algunos datos sobre los principales organismos que financian becas de investigación doctorales. En primer lugar, la universidad, vale la pena decirlo, nuestra universidad tiene un programa propio de becas que ya tiene una larga historia, y en general, tanto la universidad como el CONICET o la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia, la SIC, o la Agencia de Investigación Científico-Tecnológica, son organismos descentralizados que tienen programas propios que financian la investigación a partir de becas y también proyectos y otro tipo de financiamientos. Los programas de becas son bastante parecidos, vamos a decir, más allá de la variabilidad, son bastante parecidos. En general, son las becas doctorales un financiamiento que tiene una duración de más o menos cuatro o cinco años, esto es la tendencia actual, hace algunos años las becas doctorales se partían en dos o tres tipos de financiamiento, becas de iniciación, becas tipo A, actualmente las becas son becas doctorales y punto, y generalmente son por cinco años, o en el caso por ejemplo de la SIC, todavía siguen siendo creo que por cuatro años con la posibilidad de pedir un año más. El estipendio, yo pongo el dato ahí para que lo manejemos números en concreto, lo traté de sacar digamos de de la actualidad salarial, aunque bueno, hay que decir también que no es un salario estrictamente hablando, sino un estipendio, podemos conversar de eso después, pero más o menos son los números que están ahí. Esto, tómenlo con pinza, porque en el contexto inflacional en el que estamos se va ajustando y va cambiando, y también depende mucho de las políticas de investigación de los distintos organismos. Digamos, en este momento si ustedes miran la tabla, bueno, Vito que anda por ahí, ahora nos va a contar, no sé si el número es exacto, si anda por ahí, pero creo que la agencia está pagando bastante más que por ejemplo con ICED, así con la universidad. Insisto, esto el año que viene puede variar, yo recuerdo cuando comencé con la primera beca de investigación, allá por el 2011, la ULPE era la que mejor pagaba a sus becas. Después, bueno, por distintos factores que nos llevaría un tiempo a analizar, esto va cambiando, pero en general más o menos rondan en esos valores el estipendio que percibe, digamos, un becario que comienza una beca doctoral. Las convocatorias a estas becas, es decir, las postulaciones se presentan más o menos en julio-agosto, en este momento están abiertas las convocatorias para CONICET y la ULPE. Acaba de cerrar la convocatoria para la SIC. Para el caso de la agencia de investigaciones, las convocatorias son variables porque, en el caso de la agencia, las becas, ahora tenemos una becaria acá, Victoria Arnes, que nos va a comentar un poco más en detalle, pero esas becas tienen la particularidad de que dependen de proyectos de investigación, es decir, la agencia financia proyectos de investigación que se proponen y si son digamos aceptados se les da el ok, comienzan a funcionar y ya implícitamente en el paquete viene digamos una beca pensada para que alguien concurse. Entonces, la gestión y el concurso de esa beca se organiza luego que el proyecto sea adjudicado y dura lo que dura el proyecto. En general son tres años, puede haber alguno de cuatro quizás y la posibilidad es que después esos becarios continúen con una beca de finalización de doctorado por ejemplo en otro tramo concluyendo su carrera. Insisto, puede haber otras becas por ejemplo traigo a propósito pensaba en vos que estás haciendo una residencia posbásica habrás visto por ahí las becas Julieta Lanteri o las becas Salud Investiga que son otro tipo de becas que en ese caso las financia la provincia de Buenos Aires a través de la Secretaría de Salud sino ¿no? Claro la Secretaría La Otra es de Nación La Otra es de Nación La Salud Investiga es de Nación tenés razón. Bueno, son becas que, corrigirme si me equivoco pero la Secretaría de Provincia no es de Nación sino que son investigaciones con impacto en las políticas públicas en el campo de la provincia o a nivel nacional entonces hay una agenda de investigación con temas estratégicos bueno, en fin son convocatorias aparte pero que vale la pena que a los que les interese lo puedan chusmear ponen directamente en algún buscador en Google Becas Investigación Salud Salud Investiga perdón o Julieta Lantieri y van a ver que salen ahí los links lo mismo que esta ¿no? La Secretaría de Ciencia de la Universidad de La Plata ponen eso en Google les va a salir con ICET la SIC la agencia lo mismo rápidamente pueden acceder ahora bien otra cosa que vale la pena tener en cuenta que me gustaría que podamos charlar son los requisitos para postular a una de estas becas hay algunos requisitos más bien formales que tienen que ver con la edad por ejemplo que bueno todo el tiempo digamos esto se está revisando y es bastante dinámico por lo que yo pude rastrear en los reglamentos todavía persisten límites de edad en algunos de manera más claramente que en otros por ejemplo para el CONICET 35 años para la SIC 30 años lo cierto es que después hay convocatorias específicas en donde eso queda relativizado y por algunas ordenanzas digamos más bien temporales o bien se extienden o bien por ejemplo en el caso de personas gestantes se tienen en cuenta la cantidad de hijos para dar un plus de años entonces esto tómenlo con pinzas porque va cambiando entonces lo digo pensando en que por ahí si hay alguien de 36 o 37 años escuchando que no no se desanime o que lo tome con pinzas porque esto podría incluso ser relativo o incluso hay postulaciones que van con pedidos de excepción a este tipo de requisitos y a veces las comisiones asesoras lo tienen en cuenta otro aspecto digamos formal es el hecho de estar recibido estamos hablando de becas para graduados este requisito tiene la excepción de que se pueden adeudar finales al momento de postularse a una beca puede haber estudiantes de carreras en el caso nuestro de profesorado de la licenciatura en psicología que adeuden una serie de finales por ejemplo para el caso de CONICET hasta 5 finales al momento de realizar la postulación en el caso de la UNLP 6 finales en el caso de la SIC creo que son 4 es decir alguien se puede presentar adeudando 4, 5, 6 finales depende al organismo que postule en el momento en el caso de salirle a la beca en el momento de efectivizarse tiene que tener los finales rendidos es decir en el momento de comenzar a trabajar como beca de investigación tiene que estar graduada o graduado el postulante por otro lado se precisan dos cosas para pensar en una postulación contar con un director o una directora de beca y con un lugar de trabajo bueno estos son temas que nos van a dar para charlar un poco me parece veo las caras que hacen algunos por acá pero bueno no hay manera digamos de que una postulación se efectivice si no se cuenta con una dirección se supone que los directores y directoras son aquellas personas que por la formación y el recorrido contribuyen a la elaboración del plan de investigación que es el otro requisito que ustedes ven ahí en pantalla para poder realizar la postulación es decir el diseño de lo que van a ser esos tres cuatro o cinco años de financiamiento lo que la persona que postula va a hacer cuáles son las tareas de investigación que va a realizar qué tema es el que va a abordar cuál es el problema que recorta con qué objetivos cuál es la metodología involucrada para recolectar datos y analizarlos es decir un plan de investigación eso lo podemos ver más en detalle generalmente estos planes insisto se desarrollan de la mano de un director y en el mejor de los casos se enmarcan en un equipo de trabajo o a veces en un proyecto de investigación es decir lo que queremos transmitirles es que la tarea de investigación es una tarea que cada vez más tiende a ser colectiva y si uno ve un poco la historia de las disciplinas que tienen una tradición un poco más consolidada en el ámbito de la investigación esto tiende a ser así es decir es un trabajo altamente colaborativo que se desarrolla en equipos cada vez más especializados en el caso nuestro quizás eso todavía está digamos en un momento de maduración vamos a decirlo así la verdad es esa no tenemos en psicología grandes tradiciones de investigación hay más bien equipos me parece a mí con un desarrollo muy promisorio y muy sólido pero se remontan a unos 10 15 años para atrás y no sé si mucho más estamos hablando que en otras áreas en el campo de las ESAC en las naturales bueno ese tiempo se duplica o se triplica y eso tiene algunas consecuencias en la manera en la que percibimos esta tarea de la investigación y bueno la búsqueda de directores la realización de los planes y demás lo cierto es que entonces como requisitos si ustedes están pensando en postularse alguna vez tiene que pensar en contactarse con alguien que pueda dirigirles y tiene que pensar en algún plan posible para realizar y enmarcar esa postulación una vez que ustedes juntan estas cosas reúnen estos requisitos elaboran la postulación la presentan en tiempo y forma esa postulación son evaluadas de qué manera cada organismo tiene digamos sus propios parámetros para realizar esta evaluación pero en general las postulaciones de becas doctorales tienen en cuenta estas cuestiones el promedio de los postulantes este es un elemento digamos que hay que subrayar sobre todo porque hay varias y varios estudiantes escuchando si les interesa el tema de becas yo les diría que atiendan el promedio porque cuando uno usa la carrera bueno a veces quiere ir más rápido entonces no importa mucho el promedio pero vale la pena decirlo porque por ahí se enteran tarde sino que para algunas cosas el promedio es importante para el caso de becas de investigación también para el ámbito de las residencias por ejemplo y no sé si muchos más pero digo esto juega un papel importante acá porque se computa en una grilla de evaluación y y bueno se tiene en cuenta en definitiva puede ser un factor decisivo para que la postulación tenga curso o no en general el promedio está atado en las grillas de evaluación no como un promedio en bruto sino que se compara en cuánto se desvía el promedio respecto al promedio histórico de la carrera entonces uno ve que depende la carrera en la que el postulante se egresa el promedio histórico varía y lo que se analiza es la desviación que el promedio del postulante tiene respecto de ese promedio bueno otro aspecto importante el promedio que el individual incluye los atlados claro en algunas en algunas convocatorias sí se incluyen los atlas en general sí se hace ese cómputo del promedio con atlas por otro lado otra cosa muy importante son los antecedentes del postulante los antecedentes del postulante van desde la participación en docencia hasta la presentación o asistencia a eventos disciplinares como pueden ser charlas congresos jornadas la presentación de trabajos ahora vamos a ver algunas grillas de evaluación van a ver que en las becas doctorales eso tiene un puntaje y por ejemplo en las becas postdoctorales ese puntaje aumenta es decir se espera que alguien que se presente a una beca postdoctoral tenga mayores antecedentes académicos que alguien que quizás se ha recibido hace poco tiempo y entonces todavía no reúne una serie de antecedentes en esta dirección pero igual son un elemento a tener en cuenta el tercer elemento como les decía es el plan de trabajo propuesto me parece que es algo digamos que hay que es algo que vale la pena trabajar bastante de manera estratégica los planes de trabajo tienen que ser ordenados desde el punto de vista de la escritura coherentes metodológicamente y además tienen que tener digamos relevancia en términos de política de investigación es decir siempre tienen más chances y así lo muestran los resultados aquellos planes que bueno atienden problemáticas que están vinculadas a la agenda de investigación y los problemas y los temas prioritarios los organismos que financian cada vez los dejan más claros es decir uno ve en las páginas recorre y uno ve ahí cuál es la agenda de investigación bueno por otro lado los antecedentes de la persona que va a estar a cargo de la dirección o de las personas porque las becas pueden tener directores y co-directores son tenidos en cuenta y por último el lugar de trabajo propuesto el lugar de trabajo es algo que puede sonar un poco extraño para nosotros en realidad esto tiene un poco una historia en el campo de las ciencias exactas y naturales en donde el hábitat natural por ahí la mayoría de las veces son los laboratorios o instituciones en donde los investigadores van y desarrollan el trabajo de investigación ya sea un cultivo ya sea un experimento bueno en el campo de las humanidades esto es bastante más relativo porque bueno son la verdad que son un porcentaje muchísimo menor las investigaciones experimentales o que se desarrollen en laboratorios con ambientes controlados y demás en general la mayoría de las investigaciones se desarrolla en otros ámbitos en ambientes más naturales o hay muchas investigaciones históricas conceptuales teóricas que les becaries desarrollan en los livings de sus casas en los comedores entonces esto del lugar de trabajo a veces termina siendo más bien una formalidad lo cierto es que no obstante lo cual se evalúa el lugar de trabajo el lugar de trabajo en general suele ser el lugar del director o director entonces esto hay que tenerlo en cuenta también porque lo que se evalúa es la pertinencia que tiene la relación del plan que se presenta con los antecedentes del director y con la historia del lugar de trabajo estas cosas hay que tenerlas en mente a la hora de ir a golpear la puerta a alguna persona que pueda dirigirnos acá por ejemplo solamente para que lo vean después esto se puede ver más en detalle yo lo copié lo pegué de los reglamentos porque cada vez se hace más más público en los últimos años estas estas grillas de evaluación que son las que utilizan las comisiones asesoras o los evaluadores externos que examinan las postulaciones bueno ahora parecen ya incluidas de antemano hace no muchos años atrás no estaban tan explicitadas se manejaban más bien al interior de las comisiones asesoras afortunadamente hay un proceso cada vez más transparente me parece a mí entonces uno puede ver claramente si perdón alguien está hablando Maximiliano nadie habló pero yo aprovecho de la pausa para hacerte una consulta este powerpoint o esta información así compilada de esta forma como está será subida o publicada en algún medio de ninguna manera esto es privado y mío si por supuesto yo lo había interpretado literal listo no hay problema la verdad está muy bien a ver Matías no sé si se escucha lo que dice Alejandra pero ahí no se voy a escuchar porque su voz está muy lejos del micrófono pero la tuya perfecto lo que decía replico entonces es que sí lo vamos a compartir por algunos de los medios oficiales probablemente la charla para quienes no pudieron asistir pero de todas maneras bueno también podemos armar ahora que lo pienso no sé después lo vemos Nora Ale y Lu algunos links donde está esta información completa los links a los reglamentos de beca los links a las páginas de los organismos que financian bueno así les resulta un poco más sencillo encontrar la información completa y bueno te agradezco Matías la intervención porque esto es una charla y está buenísimo que sea un ida y vuelta yo me aburro de escucharme no me imagino ustedes así que si alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario por favor no dude en abrir el micrófono y preguntar no más si hay una pregunta en el chat buenísimo Cele a ver espera que la veo a ver el chat acá Rocío pregunta muchas gracias Cele ¿cuál es la diferencia del director respecto al codirector? es una muy buena pregunta esa Rocío sobre todo porque no tengo una respuesta y hasta donde yo sé tampoco está tan claro en los reglamentos alguna vez me hicieron esa pregunta y ese es un es un tema digamos a ver cualquiera de estos temas los podemos charlar en detalle digamos me parece a mí en cualquier momento yo insisto con esto esta es una primera aproximación y a mí me gustaría nos gustaría que si los que están preparando postulaciones se pongan en contacto y podemos charlar más en detalle estas cuestiones pero en principio yo creería que esa diferencia tiende cada vez menos a ser relevante y de hecho se ve en los doctorados en donde por ejemplo ahora se puntúan las direcciones y codirecciones por igual entonces antes eso porque esto también hay que decirlo las personas que dirigen bueno tienen un antecedente curricular que después les sirve digamos te sirve para para la carrera académica vamos a decir y también eso sirve para la institución el haber dirigido codirigido becas o posgrados lo que se suele hacer y me parece que es un poco el espíritu de la regla es que muchas veces los temas de investigación que se trabajan requieren por un lado la dirección una dirección más general de alguien que entiende o es especialista del tema central vamos a decir que ese postulante o esa postulante se propone desarrollar y muchas veces la figura del codirector se suele utilizar para incluir a alguien que tiene alguna experticia más específica o bien en alguno de los ejes que se propone indagar ese plan o bien en algún aspecto más bien metodológico sobre todo cuando se utilizan diseños que ameritan algún desarrollo de algún instrumental no tan conocido o que se está aprobando entonces una persona que ya tiene una formación o experiencia en eso suele incorporarse como codirector o codirectora y todo eso queda explicitado en el plan la idea es esta que en los planes de trabajo esa articulación queda explicitada y entonces los evaluadores dirán hasta qué punto eso es convincente o no pero me parece que el espíritu de la norma es esa que haya una dirección y una codirección cuando la persona de la dirección no reúne todos los requisitos que por ahí se necesitan para acompañar al postulante en el desarrollo de ese proyecto bueno no sé si contesto Rocío pero mi impresión es un poco que la cosa viene por ahí ahora ya está para hablar de directores exactamente claro si y si si incluye otro más bueno esto porque el es un poco por un algo ¿no? claro Y citando esto que vos decías, ¿no? Bueno, la especificidad de ese otro director de cuentas de algún aspecto microbiológico o alguna temática en particular o aspectos conocidos. Creo que es como la tendencia de pensar en más de una en la dirección. Por esta cuestión de que cada vez la investigación entiende más a lo colaborativo. Eso es muy importante. Sí, no sé si se escucha lo que comentaba Alejandra, si no lo puedo replicar. Aldana, ¿vas a decir algo? En relación a Alejandra, lo que pueden hacer, si no, es que ella se siente cerca de la postura de nuestro querido. Me parece que Alejandra está muy cómoda, pero bueno, vamos a ver. Lo digo porque ya va interviniendo y no se llega a escuchar. Se escucha muy, muy, muy bajito, cuando uno está lejos de un micrófono. Bueno, ahí la convenciste, Matías. Está viniendo. ¿Ahí se escucha? Se sigue escuchando, sí. Bueno, buenísimo. Ahí ahora sí me escucha, es bárbaro. Ahora sí, ahora sí. Nada, no sé si seguimos. Bueno, bueno, perfecto, seguimos entonces. Bueno, a ver, si miramos, nada, simplemente para tener un pantallazo. Fíjense, por ejemplo, la grilla que el CONICET pone para evaluar es distinta de la grilla que la universidad, la Secretaría de Ciencia y Técnica de la universidad. Estos son grillas de las convocatorias actuales. Es decir, cualquiera que postule en esta oportunidad va a ser evaluada esa postulación en base a esta grilla. La universidad, por ejemplo, es un poquito más exhaustiva. Esto en el reglamento ustedes lo van a encontrar desglosado, ¿no? Explicando algunos criterios, explicitándolos, ¿no? De cómo puntuar. Pero, por ejemplo, uno puede ver ahí el peso que tiene, por ejemplo, el proyecto de beca, ¿no? En el caso de un LP, lo que se denomina plan de trabajo, ¿no? Si ustedes bien, se lleva un importante porcentaje, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, el promedio se lleva 35 puntos de 100, es decir, es también un porcentaje alto el promedio académico, ¿no? Para lo que es CONICET. Y para lo que es la universidad es un poquito menos, pero el 20%, es decir, también es un porcentaje importante. Es decir, dependiendo de la convocatoria, cambian un poco algunos criterios, no es que es la misma evaluación, pero yo diría que el espíritu es el mismo, un poco siguiendo las aristas que yo les mencionaba antes, ¿no? Bueno. Yo aprovecho a hacerte una consulta, Maximiliano, antes de que pese de diapositiva, en la anterior. En la tabla, por ejemplo, del CONICET, para situarnos como ejemplo. Si el promedio de las calificaciones obtidas en el engrado son el 35, ¿no? El 35 de la tabla. Si yo, por ejemplo, en lugar de tener promedio 10, tuviera promedio 5, eso significa que yo tendría 17,5 en ese apartado, más allá de las desviaciones que harían en base al promedio histórico. No es tan lineal. No, el cálculo no es lineal. De hecho, cada organismo sigue una fórmula para calcularlo y asignar, digamos, en base, o sea, es como una transformación de puntaje, vamos a decir. Lo que pasa es que es complejo, porque si uno no comprende bien cómo se... Uno después termina sabiendo cuál es su puntaje, ¿no? ¿O a uno no se lo comunican nunca? Sí, sí. No, no es puntaje promedio, es puntaje para calificar a la beca, para saber en qué lugar quedó uno, ¿no? Sí, después las postulaciones tienen una devolución, esa devolución contempla esta tabla, ¿no? Y contempla, digamos, el criterio que siguieron los evaluadores para adjudicar el puntaje. Perfecto, esa era la pregunta. Perfecto. Claro. Pero, siguiendo lo que decías, no es lineal, digamos, el puntaje no se refleja linealmente en los puntos que aparecen acá en las tablas, ¿sí? Esto tiene que ver también con que, piensen ustedes, no es lo mismo el promedio que una persona puede tener, egresada de psicología, de una universidad como la nuestra, a el promedio que puede tener una persona egresada de una universidad privada. Digamos, uno puede hacer distintos análisis, pero hay una realidad y es que los promedios son diferentes. Esto lo padecemos nosotros y lo padece también, por ejemplo, en el caso de las residencias. Entonces, por eso se atiende el promedio histórico y la relación que tiene el promedio del postulante con el promedio histórico de la carrera, entre otras cosas. Como te decía, las evaluaciones y las postulaciones se evalúan, el postulante y los directores conocen esa evaluación, incluso pueden apelarla. Es decir, es bastante común que pueda haber errores en el cálculo de los evaluadores. Generalmente, las postulaciones no las evalúa una sola persona. Generalmente son dos o más que realizan la evaluación. Muchas veces se trata de un evaluador interno o que entiende de la temática o del área y un evaluador externo. El sistema, digamos, es un sistema en donde uno no conoce quiénes fueron los evaluadores, pero estimo yo que los evaluadores pueden llegar a conocer. A ver, en el caso de UNLP, a propósito de esto que preguntaba Matías, en verdad se maneja con dos evaluadores, uno interno, uno que es propio de la facultad, y uno que es externo. Y la universidad le da a cada uno de estos evaluadores ya esta planilla que vos tenés acá con algunos datos que el evaluador no puede modificar. El remedio ya viene... Ya viene, claro. Nora ha sido evaluadora y luego... El remedio ya viene... Claro, es decir, ya viene un contacto asignado que tiene que ver con todas estas tabulaciones que vos señalabas, que tiene que ver con ese promedio histórico, que tiene que ver con las distintas disciplinas, bueno, con una serie de elementos. Y el evaluador, tanto el interno como externo, tiene esta misma tabla que vos tenés acá, que es el que le va adjudicando puntajes a la presentación. Es decir, que por un lado está la del promedio, pero también está la del plan de clases, la del lugar de trabajo, la del director, la que tiene que ver con el plan. Cada una de esas, seguramente después cuando ustedes vean esa tabla, van a ver que está puntuado. Se supone que como nada, tiene un puntaje, va a ser más o menos similar la evaluación que tiene un evaluador y la que tiene uno. En el caso que haya una discrepancia muy grande, creo que es entre 10 puntos, un 8, un 9, ahí es donde se somete a un tercer evaluador o evaluadora. Es muy riguroso el procedimiento, nada, y tiene la posibilidad, que antiguamente no lo tenía tanto, pero ahora sí ya directamente, la evaluación llega al SIGEVA del postulante. Y ahí el postulante ve cuáles son los puntos flojos que tiene eventualmente, no sé, le sacó tantos puntos en el plan, o en los objetivos, porque está muy detallado esto. y tiene una posibilidad de apelación. Bueno, está bueno que sea de esa manera. Esta es la que más conozco, porque es la que participamos habitualmente en estas cuestiones. ¿Sí? Bien, sí, 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 excelente, Ale. Entiendo que también hay un dictamen, aparte, más allá de que estar ahí ya con puntaje, me pueden señalar algunos aspectos. Claro, precisamente, ese dictamen es el que ve, ahora lo ve. Antiguamente había que irlo a buscar allá, a la oficina de CECID, de ONLP, pero ahora, una vez que están realizadas las evaluaciones, mismo postulante lo ve en su CIEBA, y nada, le puede comparar, le puede, nada, ir a reclamar al director, generalmente, Martínez, además de esta tabulación, digamos, donde uno hace un análisis cuantitativo, hay también que une a tu... Sí, sí, porque es cuantitativa, claro, que es la que da cuenta de por qué le puse sobre 10, le puse 6, o por qué sobre 10, le puse 5, ¿sí? Que eso tiene que ser conceptual, ¿sí? De hecho, estos ítems, por ejemplo, el ítem plan de trabajo, que acá se lleva 30 en una, y 20 o 2 en la otra, digamos, aparece desglosado, en el reglamento no van a ver, ¿no? Dentro de esos 30, hay un puntaje para los objetivos, un puntaje para la relevancia del problema, bueno, me gusta como... Y los evaluadores hacen una evaluación cualitativa, ¿no? Que acompañan. Entonces es un proceso que, sí, tiende a ser cada vez más riguroso y cada vez más transparente, en general, bueno, es algo que funciona así, y en general, bueno, la gente cada vez sucede más que se postula, a veces no la saca, mejora la postulación, y luego vuelve a salir, es decir... Eso es fundamental, eso es fundamental, porque... Las postulaciones... La postulación, porque la postulación es todo un ejercicio en sí mismo, exactamente. Me presento un año, y bueno, y me marcan, tal, y bueno, al otro año ya lo tengo, este... Eso... Mejor visto, arreglado, lo puedo modificar, etcétera. Así que eso lo tienen que tener muy en cuenta, ¿no? Vivirlo así dramático, oh, no, si no, volverse, porque es todo un ejercicio la de la postulación. Exactamente. Bueno, por último, y ya siguiendo un poco con lo que dice Ale, algunas recomendaciones prácticas para planificar una postulación, ¿no? Es un poco... Dos o tres cositas, ahora lo vamos a charlar, me gustaría escuchar también a los becarios que están acá. En primer lugar, les diría, sobre todo a estudiantes que están escuchando, que se animen a golpear puertas, ¿no? Es decir, que se animen a escribir un mail, que se animen a acercarse a una cátedra, a preguntar, a tomar contacto con los equipos, porque es la manera, o sea, nadie nace sabiendo cómo es que, cuáles son las becas que hay, qué convocatoria abre, cuándo, cómo se hace un plan, cómo se elige un tema, nadie nace sabiendo, o sea, nadie nace sabiendo, perdón. Entonces, esto hay que preguntar, en general, las cátedras y los equipos están abiertas, abiertos a recibir personas interesadas, y hay cátedras o equipos que, bueno, que tienen ya bastante aceitados estos circuitos, y entonces, rápidamente, se van a hallar ustedes ahí, con información y con un caminito para recorrer, pero es fundamental que el primer paso lo den ustedes, ¿no? De animarse a acercarse. Esto que decía Alejandra es fundamental, o sea, la postulación, ¿no? Pensando que, por ejemplo, ahora está abierta en unos días cierre la de Conicet, seguramente que alguien de los que están escuchando está preparando una postulación, ojalá que le salga, pero de no ser así, digamos, es algo que hay que trabajarlo, que hay que ver cuál es el dictamen que se recibió, cuáles fueron los puntos flojos, y ahí es donde hay que hacer hincapié, para pensar en una segunda postulación. Hay que aprovechar que, bueno, hay distintos organismos que finalizan, entonces uno puede presentar una postulación y ya mejora la siguiente, que no es que hay que esperar un año, sino que capaz que hay una diferencia de unos meses y se presenta otro organismo, bueno, en definitiva, es un trabajito que vale la pena tomárselo con paciencia y si uno le pone empeño, en general, es algo a lo que se puede acceder. La preparación, digamos, tiene que ver con participar académicamente en las cátedras, eso es importante, lo veíamos en las grillas, ¿no? Entonces, participar quiere decir hacer alguna ayudantía, realizar alguna adscripción, o alguna experiencia docente, los que están recibidos, ¿por qué no? Alguna suplencia, algún interinato, todo eso suma, cada vez más el mundo de la investigación está, digamos, vinculado a la docencia, por lo menos en el ámbito universitario, es decir, por cómo es la historia y hacia dónde vamos, me parece a mí, son dos cosas que van de la mano, entonces, los antecedentes docentes y de participación académica son importantes. obviamente que también la participación en congresos jornadas, la escritura de trabajos, eso se evalúa, la presentación de experiencias, no se espera, ustedes lo habrán visto en las grillas, que la persona que se postule, se ha recibido hace unos meses, tenga una producción importante, digamos, de trabajo, no se espera eso, pero si tienen algún trabajito, alguna asistencia, todo eso suma, lo mismo que la... ...en algún trabajo, sobre todo, en relación con el tema, eso tiene mucho más valor, tal cual, no se cuentan los cartoncitos, sino que esa producción tenga relación con el tema del plan, exactamente, está buenísimo lo que decís, porque es así, y me parece que eso, puede dar un buen tip para tener en cuenta, es decir, focalizarse en algo que pueda ser relevante, pero también que nos interese, y acá hay otra parte... Eso es fundamental, y que puedan como aunar... Yo creo que es una especie de negociación, digamos, entre lo que a uno le interesa, y lo que puede ser interesante para el otro, vamos a decir, me refiero a, y ahí pluralicemos esto del otro, porque ahí está, bueno, lo que le interesa a la directora, que siempre quiso investigar, pero no terminó de poder, o no quiso, o no, entonces, también puede... Y lo que sabe, la rama que dejó abierta... Intentar que quiero no sé qué cosa, pero el otro pobre no me puede acompañar, lo mejor que me puede decir, no, mirá, yo en esto no me puedo acompañar, porque si no, hay que desear más los verifinales. Y lo que se espera, digamos, en términos, digamos, de las agendas, de las instituciones, hay temas que a veces son más prevalentes que otros, o urgen más, o tienen más chances de resultar financiados que otros, esto es así, entonces, a uno le puede gustar un tema, pero bueno, qué sé yo, viene una pandemia, entonces, quizás aspectos vinculados a la pandemia cobraron más relevancia, y entonces, muchas veces la gente ha modificado sus postulaciones, haciendo que, bueno, converjan, ese tipo de cuestiones las transmitimos porque vale la pena empezar a pensarlas, para los que no conocen, insisto con esto, pueden venir y lo podemos charlar, lo mismo, quienes estén interesados y no tengan director, o no estén vinculados a ningún equipo, pueden venir a consultar, nosotros podemos asesorar o recomendar, acercamientos en ese sentido, pero sepan que planificar el diseño de un tema o de un plan supone negociar eso, los propios intereses con intereses ajenos, y el desafío, bueno, es no ceder completamente el deseo, porque si no, esto puede volverse una maquinita que pierde sentido, pero bueno, también hay que saber que por ahí no depende solamente de lo que uno quiera realizar, ¿no? Entonces, realizar cursos y seminarios también es importante, eso siempre suma, ¿no? realizar cursos también, de vuelta, que tengan que ver con el tema que uno está pensando abordar, y por último, como ya hemos dicho, bueno, cuidar el promedio, ¿no? Es decir, a veces, si están pensando en una postulación, quizás, bueno, vale la pena tomarse 15 días más para preparar mejor ese final, ¿no? Aspirar a una mejor nota que rendir rápido, ¿no? Bueno, quizás son pavadas, pero vale la pena decirlo, porque después por ahí ya está hecho y a veces esto es decisivo. Bueno, y no sé, me gustaría ver qué piensan nuestros becarios, están acá con nosotros, algunos conectados, conectadas, y otros están acá, me gustaría cederles la palabra, y dejar de compartir, si el espacio, yo diría, claro, vamos pasando la camarita, empiecen a hablar y se escuchan, podemos, a ver, esta es la parte que me gustaría que sea más charlada. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Empezamos por eso. eso sería buenísimo. Bueno, sí, ahí, Antonella pregunta, creo que hace un ratito, si en el ítem docencia se considera solo la docencia universitaria, o puede ser también en el superior, no, se considera todo, Antonella, y de hecho, en algunas grillas se asignan puntajes al tipo de docencia, o a los años de docencia, en fin, se consideran esas cosas, en cualquier nivel, me parece que suman. Igual, muchas gracias. ¿Es para vos, Antonella, o para el director, directora? No, tiene que ser de la universidad. En mi caso, soy docente de nivel superior en este momento. Así que, sí, tenía una pequeña consulta en relación a eso también, yo actualmente no estoy viviendo en la ciudad de La Plata. ¿Cómo ven esa posibilidad? Sí podría viajar en algún momento, pero, ¿qué tan necesario es estar más cerca, quizás, de la universidad, en el diario? Mirá, el reglamento dice lo siguiente, voy a poner en estos términos. El lugar de trabajo es el lugar en donde el becario realiza sus tareas. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros contamos con laboratorios. Ustedes supongo que conocerán, y si no, los invito a que vean en la página de la facultad, si ponen laboratorios en el buscador, van a ver que hay una serie de laboratorios que están divididos por temas, y generalmente son los lugares de trabajo que se proponen en las postulaciones que se hacen en el marco de nuestra facultad. Después, bueno, como les decía, en lo concreto lo que sucede en el campo de las humanidades es que muchas veces no se cuenta ni siquiera con el espacio físico para que los becaries puedan ir a desarrollar sus tareas, y a veces tampoco es deseable o necesario. Entonces, bueno, me parece a mí que eso tiene que ver con lo que se pueda elaborar con el director y con el plan en cada caso. Sí me parece que hay instancias en donde, bueno, es necesario que el becario o la becaria esté cerca del centro de trabajo más tarde o más temprano, aunque no vaya todos los días al lugar. Claro, ver un poco el caso por caso también y tratar de coordinar algo. Y en ese sentido me parece que si estás pensando en una postulación lo podemos charlar más en detalle. Pero el reglamento dice un poco esto, Antonella. Bueno, muchas gracias. Aclarado. Bueno. Yo tengo otra pregunta. La duración obligatoriamente debe ser de cuatro o tres años de la investigación. Pregunto por eso que dijimos que mostraron en el principio que duración cuatro o tres años y así. ¿Obligatoriamente qué sería? O sea, porque... Claro, que mi proceso de investigación recibiendo la beca y para terminarla debe ser de ese plazo. Mirá, si vos terminás la beca y no terminaste la investigación o no terminaste la escritura de la tesis, podés demorarte un poco. Pero me parece a mí que la tendencia, de hecho creo que el CONICET actualmente eso lo tiene reglamentado, es que vos te comprometés a realizar la tesis y si no te empiezan a intimar. Conozco casos. Te intiman, creo que es la figura legal. Esta es la posibilidad de pedir prórrogas, esta es la posibilidad de renunciar a la beca y de cancelar digamos con justas razones. Uno puede, todo eso está contemplado. O terminarla antes y cobrar hasta el final. Si vos terminás la beca en el segundo año seguís cobrando los otros tres años aunque la hayas terminado. Si te doctorás antes, por ejemplo. Igual eso es un robot. Si eso pasa, no conozco mucha gente que le... Generalmente la propia locurita que se genera no hace que eso sea muy posible y la gente aprovecha hasta el final. Pero bueno, en principio la persona que recibe el financiamiento se compromete a terminar la investigación y a doctorarse. Y lo tiene que hacer dentro del plazo estipulado. Puede haber un margen. Perfecto. Y hay una cuestión más. Cuando se habla del lugar de trabajo, por ejemplo, uno podría tener como lugar de investigación una infraestructura para la cual no cuenta. Por ejemplo, yo como profesional de psicología quiero hacer una investigación y esa investigación requiere trabajar por ejemplo en una clínica o en un hospital. Yo no tengo que tener definido qué clínica o qué hospital podría trabajar. O sea, a eso me refiero. Claro, porque uno iría primero al hospital y decir, puede ser que me aprueben una beca de investigación para trabajar. ¿Ustedes me darían la infraestructura? No tengo ni idea, por eso pregunto de esta forma. O primero uno tiene aprobado la beca y después ve dónde. O desde el lugar donde uno pide la beca le dicen, en tal clínica puedes investigar esto. La mayoría de las postulaciones el lugar de trabajo va a depender del director o la directora. El lugar de trabajo es la investigación que es distinto al del campo material. Después, si tu investigación es una investigación de campo y requiere relevamiento de datos empíricos, por ejemplo, de historias clínicas o de casos, eso es otra cosa. Pero bueno, lo tenés que consignar en el plan y sí en el plan tenés que poner que tenés el permiso para obtener esos datos o que lo vas a tener. Entre otras cosas, ¿no? Necesitas también cumplir con los requerimientos éticos, bueno, en fin. Pero igual ahí, digo, una cosa que por mí me dijeron es que los planes suelen tener un límite de cinco o seis páginas. O sea, mucho no se puede escribir ahí. Y eso que dice Matías, vos no lo vas a tener antes de tener la beca. No vas a saber a qué clínica vas a ir a hacer la investigación que ponés que sean entrevistas. Te piden como que brevemente digas que tenés cierta accesibilidad. No sé, que trabajaste en el ministerio, trabajaste en una clínica con él, te decís. Entonces ya sabés que es posible que entre. Yo creo que puse que por haber trabajado en el ministerio, que era así como el ejemplo que dabas vos, tenía que entrevistar psicólogas en el municipio. Y creo que puse que por trabajar en el ministerio tenía contactos. Me puse lindo, pero la idea era esa y de hecho fue eso lo que me permitió mandar un mensajito y que me digan sí, venía a la secretaría y contaron. Y ahí me dijeron sí, pero eso ya fue el primer año de la beca, pero ya pasaron varios meses. En mi caso, por ejemplo, el lugar de trabajo era, si bien era la facultad de psicología, la parte empírica era en un hospital. Ahí está. tuve el permiso del director del hospital que lo presenté con el plan de trabajo. Si está consignado en el plan de trabajo me parece que es mejor. Es mejor. El que evalúa puntúa mejor eso si ya de entrada está más armado que si está más en el aire. No digo que no se puede hacer, pero para el que evalúa que está mejor solicitado, mejor. Porque se evalúa la factibilidad. Esa, la factibilidad. Claro. Y yo creo que la confusión es lugar de trabajo del investigador. Lugar de trabajo del investigador es acá. En la facultad nosotros, como decía Maxi, tenemos en este momento cuatro laboratorios que son las unidades de investigación que conjugan a los proyectos que se desarrollan en la facultad y a los becarios, becarias que participan de esos proyectos y de unidades, se llaman así técnicamente, unidades de investigación. Y eso es muy importante consignarlo porque esto que decía Maxi hace un ratito, ¿no? Porque también está, forma parte de ese puntaje que otorgan a los evaluadores. Hay distintas categorías, bueno, nosotros tenemos acá en la facultad cuatro laboratorios. Además, no sé si me digo por ejemplo, por encima, al menos uno de los directores tiene que estar en la facultad. es muy importante eso para precisamente poder radicar eventualmente si sale la beca en este espacio. ¿Sí? Exactamente. Sí, para buen LP. Para buen LP. En tu caso, bueno, ahora nos vas a contar porque la agencia, bueno, ahora nos vas a contar qué es la agencia para aquellos que no lo saben y todo lo demás. Sí, una cosita más sobre esto, pero lo que dicen, complementando lo que dicen, ¿no? O sea, el lugar de trabajo entonces es el lugar, digamos, que se certifica en donde la y el becario o becaria realizan la actividad y otra cosa es después el tipo de actividad que realizan, ¿no? Si van a tomar datos empíricos o no y de dónde lo van a hacer. Son cosas distintas. Lo que sí se evalúa es la relación que tiene el tema del plan y la investigación con el ámbito del lugar de trabajo. Por ejemplo, digamos, el laboratorio de historia de la psicología en nuestra facultad, bueno, una postulación que tenga que ver, por ejemplo, Martín, no sé, por tomar lo que vos has hecho, ¿no? Con datos empíricos en un hospital y bueno, por ahí no tiene, digamos, una coherencia quizás hubiera sido mejor otro laboratorio, ¿no? Si uno evalúa esa postulación, el evaluador diría, bueno, ¿por qué no fue a presentarse por el laboratorio de psicopatología y psicoanálisis? Entonces, lo que se evalúa es esa pertinencia de la relación del tema con el lugar. Bueno, acá había... Los chicos iban a... Bueno, no sé, de la beca de agencia, yo no sé si me escuchan bien ahí porque un poquito les confío en el... Algo se escucha, algo. Si no, acércate un poquito. Me cambio. A ver, acá, ¿ahí va mucho mejor? Sí, sí, mucho mejor. Perfecto. Bueno, en mi caso tengo una beca doctoral de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, que, digamos, es como el Organismo Nacional encargado de, bueno, nuclear las políticas de investigación a partir de diferentes fondos. Dentro de esos diferentes fondos está el FONSI, que es el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica, que es, en este caso, el que financia mi beca. La particularidad de las becas de agencia, como un poco comentó Maxi, es que siempre se enmarcan en un proyecto acreditado por la agencia. La agencia tiene convocatorias para los proyectos, por ejemplo, los proyectos PICT, Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica, y en el marco de esos proyectos se prevé que haya una plaza de becas, que puede ser una beca inicial de doctorado o una beca postdoctoral. Y en ese sentido, por ahí lo raro de estas becas es que las convocatorias son en el marco de esos proyectos. Entonces, es cada uno de los proyectos el que abre la convocatoria para esa beca específica que tiene. Con lo cual, me parece que es difícil poder enterarse de cuando abren estas convocatorias a pesar de que en la página hay una especie de bolsa de becas donde ustedes pueden buscar los proyectos que están vigentes y que están buscando becarios. En ese sentido, igual, las convocatorias, más allá de que no son por ahí, no tienen el grado de discusión que tienen, por ejemplo, las de Coniceto de la UNLP o las CIC, se presentan como abiertas a quien quiera postularse y lo que se arma es un orden de mérito a partir de tres jurados. Los jurados arman ese orden de mérito y el que decide quién es el becario o la becaria es el investigador responsable del proyecto. Eso también es importante por ahí decirlo. Y bueno, lo que creo que sucede es que las convocatorias son bastante cerradas a pesar de que son abiertas y lo que pasa es que en la realidad no se presenta tanta gente en las convocatorias. Con lo cual, es una ventaja a tener en cuenta si ven un proyecto que les interesa porque bueno, hay una realidad de que las becas de CONICET y de UNLP son muchísimo más numerosas. El caso tuyo, Víctor, es muy interesante. Primero, porque te recibiste hace poco, ¿no? ¿El año pasado fue? ¿El anterior? Sí, en 2020. 2020. Y estás con esta beca que entonces se inserta en un proyecto que comenzó este año también o el año pasado el proyecto. Claro, la convocatoria abrió en octubre del año pasado que fue, digamos, se adjudicó el proyecto, se abrió la vacante de la beca y yo me presenté a esa convocatoria. Mi beca tuvo efectividad burocracia, ¿no? De todo lo que hay que presentar a partir de enero de este año. Lo que a mí me parece que está bueno de este tipo de becas es que al estar en el marco de un proyecto que tiene su financiamiento propio hay como un recurso mucho mayor a la hora de llevar a cabo por ejemplo un trabajo de campo. No sé, por ejemplo, en mi caso la beca tiene que ver con la hacer una intervención sobre la comprensión lectora a partir de una plataforma digital y esa plataforma digital es la que se propuso como objetivo el proyecto más macro, digamos, con lo cual no sería tan fácil que yo como becaria quisiera diseñar implementar por mi cuenta una plataforma de ese tipo que es pero que no sería para ti con lo cual me parece que eso es una ventaja y además digamos otra cuestión que yo diría que es una ventaja es que generalmente tienen un equipo de trabajo Java tan de grandes conformados y tenés gente de muchas áreas distintas no solo de la psicología sino por ejemplo en mi caso del área de la lingüística de las letras de no sé hay también gente de la medicina entonces ahí se arma como algo que está bueno en términos de los intercambios entre disciplinas estoy tratando de organizarme a ver qué otro dato puede ser importante pero bueno a grandes rasgos las becas de agencias implican eso como bien el estipendio está bastante por encima del resto de las becas la realidad es que este año se faltaron una serie de aumentos que se vienen cumpliendo muy en regla y algo que está bueno es que este año se publicó un nuevo reglamento el reglamento que yo me presenté el año pasado era mucho más escueto y este año hay un nuevo reglamento donde se contemplan un montón de situaciones como por ejemplo cuántos días de descanso se supone que tiene el becal escenario cuestiones vinculadas como por ejemplo las situaciones laborales situaciones de violencia laboral bueno los derechos del espectario del investigador responsable del director pues tienen que digamos si no están escritas son muy difíciles de manejar así que en ese sentido me parece que hubo ahí como un avance de la agencia iba a comentar algo de eso pero si no tienen problema le voy a pasar la palabra Celeste porque me parece que estaba un poco justa de horario Celeste ¿cómo estás? me acuerdo que tenés que buscar al pequeño Valentino sí, sí, sí yo me estoy por ir pero no, no importa no sé si tengo mucho para agregar me parece que es muy rico todo lo que lo que vinieron comentando y estaba viendo que hay también unas preguntas en el chat así que después retómenlas no, bueno lo único que puedo contar es que yo fui becaria UNLP doctoral a partir de 2015 en ese momento la beca se dividía como contaba Maxi hoy en beca A y beca B que era la iniciación y la finalización terminé la tesis en el 2020 en plena pandemia la defendí y a partir de 2021 comencé como becaria postdoctoral ¿no? que es otra de las convocatorias de las que nos hablaba Maxi en la cual por ahí el único dato que se me ocurría que no apareció es bueno la importancia que tiene al momento de ganar las becas postdoctorales la publicación en revistas ¿no? porque ya ahí tiene más puntaje la publicación en revistas que en congresos por ejemplo ¿no? entonces en el trayecto doctoral uno trata de publicar en revistas y en mi caso la verdad que es algo que siempre lo comento porque realmente la publicación en revistas me enseñó un montón mucho más de lo que me imaginé que me iba a aportar porque pensé que era simplemente armar artículos en función de lo que uno viene investigando y enviarlos a revistas y me encontré con que las devoluciones que nos hacen los evaluadores de otros países de revistas de otros países muchas veces iluminan por lo menos a mi entender cuestiones de la investigación propia que tal vez estaban oscurecidas dificultadas poco claras o que tal vez había puntos de interés que uno no los estaba tomando a mi la verdad que me enriqueció mucho y también fue muy rico después el trabajo con mis directores sobre esas cuestiones que aparecían a partir de la publicación de artículos en revistas así que la verdad que es algo que lo recomiendo mucho me parece muy interesante porque uno viene teniendo las devoluciones de los propios directores pero de repente tiene devoluciones de gente de otros lugares que no saben quién sos porque evalúan doble a ciegas pero que te devuelven cuestiones que uno por ahí no había pensado aprendes a estructurar mejor los textos también eso para mí fue muy rico también así que bueno esa es una cuestión que se me ocurría agregar y bueno no mucho más en mi caso yo empecé el doctorado con un tema bien psicoanalítico porque trabajé sobre los sueños y para eso utilicé testimonios de psicoanalistas y en cambio para la beca postdoctoral decidí soltar un poco eso y tomar testimonios de personas que sean usuarias y usuarios de distintos tipos de psicoterapias y que no tengan un salvo disciplinar o sea que no hayan hecho ninguna formación en psicología me interesaba ahora poder ver qué cuentan así para decirlo a grosso modo sobre los efectos de las psicoterapias las psicoanalíticas y TCC personas que vienen de otros ámbitos que no han estudiado psicología ni ciencias afines y bueno estoy todavía en elaboración de eso porque hice bastantes entrevistas y ahora tengo que bueno seguir haciendo el análisis de datos pero me gustó este trayecto que ya está cerca de finalizar porque en marzo del año que viene termino se termina mi beca y me encontré con algunas cuestiones interesantes en el tema específico que tomé que es continuidades y discontinuidades en la narrativa autobiográfica de esas personas que vienen haciendo psicoterapia así que bueno estoy muy contenta con la oportunidad que me dio la universidad de haber podido investigar durante tantos años desde el 2015 como becaria de manera ininterrumpida hasta el año que viene y me encontré con que es una tarea que me encanta también como decía Maxi combinada con la clínica en mi caso no podría haber sido de otro modo pero la verdad que le dediqué y le dedico mucho tiempo a la investigación también y para mí es una actividad hermosa te la recomiendo a quienes tienen así la sensación de que les interesa de que les va a gustar creo que es porque sí porque uno tiene la intuición porque efectivamente le va a gustar investigar bueno por mi parte nada más muchísimas gracias algo que no sé si alguien más quiere seguir pero me quedaba pensando en algo que decía Cele que está bueno y es que uno puede ir cambiando de tema que no es que se va a casar con un plan de trabajo que a veces los planes se arman y después las cosas son más dinámicas pueden ir cambiando bueno nada me quedaba pensando en eso también no sé si alguien más me quedo un ratito más porque estoy viendo que salió mi marido a buscarlo a él ah bueno si Maxi es como vos decís en mi caso la verdad que o sea uno sigue una línea de investigación mi segundo tema en el plan está y tiene que ser así íntimamente articulado con el tema anterior pero hay un giro que para mí es como una bocanada de aire fresco que uno necesita después de estar cinco o seis años estudiando un mismo tema me parece que uno necesita renovarse un poquito y entonces siguiendo una misma línea y sobre todo pudiendo capitalizar aquello que quedó como un pendiente una deuda para la investigación que uno ya hizo en mi caso era decir bueno ahora voy a trabajar con testimonios de personas que no sean psicoanalistas eso era lo que yo dije bueno ahora lo tengo que hacer y entonces bueno uno se abre a otro ámbito pero siempre siguiendo una línea más o menos de lo que ya viene haciendo o por lo menos de lo que pudo aprender en las investigaciones anteriores clarísimo se lee bárbaro buenísimo no sé entonces si seguimos por acá si dale en cama querés contar vos bueno yo en mi caso yo arranqué con las becas que quiero que va a ser otra charla pero siendo estudiante arranqué con becas de investigación y después cuando me recibiste di la de la SIC que es la de la provincia de Buenos Aires y con esta buena también algunas cosas que decías vos Vicky que es así la Universidad de La Plata te pide que tu lugar de trabajo sea en la Universidad de La Plata no tiene que ser esta facultad puede ser cualquier facultad la SIC como es de la provincia de Buenos Aires te pide que tu lugar de trabajo sea o bien en la SIC que solo está en la provincia o en una universidad nacional pero en la provincia no puedes pedir lugar de trabajo a la UBA y con ICET te permite cualquier lugar del país y bueno cada uno tiene sus ventajas y desventajas en mi caso yo la pedí por bueno pedí la UNA y le pedí la SIC y con ICET no se fue me da miedo en ese momento lo tenía como un cubo y no lo quise pedir y me salieron las dos y desde la SIC que era un centro de la SIC que vieron que es el edificio que es blanco que está acá en frente en el medio del bosque de un edificio que lo digo porque pasé por la puerta seis años sin saber que era en un centro de investigación en ciencias sociales y está bueno porque pasaba eso que decías vos de que bueno me salieron las dos pasa lo que decía Maxi la Universidad de La Plata era mi living porque era facultad de psicología porque había otras facultades que eran en centros de investigación en mi caso era el living de mi casa y el otro era el centro de investigación que también ahí tiene que ver con la pregunta que había hecho creo Antonella que me hacían ir me hacían ir por lo menos dos veces por semana tenía que ir si hubiese quedado hubiese agarrado un LP no hubiese tenido ese problema porque no tenía lugar donde ir pero elegí esa por esto por trabajar con otra gente sociólogos médicos antropólogas sociales trabajadoras sociales y la verdad que eso me re gustó y me re enriqueció de hecho en el momento fue lo que pensé y creo que no me equivoqué y después por ahí algunas cosas que no se dijeron es esto que estudien que sean psicólogos no quiere decir que sus directores tengan que ser psicólogos generalmente depende que elijas o sea muy probablemente por lo menos uno o una va a ser psicóloga en mi caso yo me presenté con un sociólogo que era experto en metodología cualitativa que yo iba a hacer entrevistas y Verónica que es doctora en psicología después bueno ahí tienen como un montón de requisitos los directores uno tiene que ver qué cumplir pero lo uno también con una pregunta que vi en el chat que decía ¿cuándo arranco? suelen ser a mitad de año las presentaciones yo te diría arranca cuando arranca el año y en mi caso y retomo también algunas cosas que estaban ahí en el power que hicieron acá los chiques yo estaba seguro que quería investigar no sabía bien qué y por ahí te lo digo como un consejo sabía por qué campo quería agarrar pero no sabía cómo determinar un problema de investigación doctoral y creo que estaba bien que no lo sepa estaba recién recibido hice eso que vos pusiste que me gustó de no tener miedo a buscar mails en internet yo sabía que quería ir por el lado de la psicología comunitaria que no sabía ni qué era bien pero bueno sabía que quería ir por ahí y pensé no sé si son psicólogos por ahí conocen dije bueno Enrique es aforcada o Alicia es por aquí bueno busqué en internet no sé por qué arranqué por Enrique le mandé un mail me dijo si de una venite a capital y logramos me dijo que sí pero estaba jubilado y no podía no cumplía los requisitos de las becas entonces ahí tenía que buscar a alguien más o sea no me podía dar lugar de trabajo porque estaba jubilado y además era de la UBA o sea que me permitía presentarme solo a Conicet las otras dos no y yo como ya estaba también hice hice más o menos todo lo que dijo Maxi ya estaba en una cátedra ya estaba en proyectos de investigación que eso también les recomiendo proyectos de investigación acreditados que también no tienen que ser de psicos vamos a tratar que sea de psicos bueno yo invité gente que creo que está por ahí que no es de psicos donde decía puedo venir igual pero vamos a tratar de potencia los podemos invitar a que vengan los proyectos de psicos también para la gente que no es psicos que puedo venir acá es muy importante para poderlos radicar acá es decir que los directores y los proyectos sean de psicos porque si si vos radicas en la en la otra facultad lo tienen que pasar por la otra facultad si está bueno esto que sean interdisciplinarios interinstitucionales pero que la dirección esté acá en la facultad eso es importante claro en mi caso cuando tuve la SIC yo después me voy a pasar con ICET porque como vieron ahora estoy acá con el lugar de trabajo porque mi directora es Verónica el director es Enrique Zaforcada y el lugar de trabajo es uno de los laboratorios de acá de la facultad cuando estaba en la SIC tenía mi director de beca que no es el de tesis en la tesis no lo aceptaron porque no era doctor trabajaba en la SIC y me daba el lugar de trabajo eso por ahí también está bueno es decir que no estaba dicho yo me enteré después que los directores quien te dirija a la beca vos presentás el proyecto de beca y aparte tenés tu carrera doctoral no tienen que ser las mismas personas lo más seguro es que lo sean pero bueno en mi caso yo tenía tres en mi caso también yo tenía dos directores de beca Javi y Vero y después en la tesis tenía a Enrique y a Vero eran tres para las dos cosas después no sé qué otra cosa decir bueno eso por ahí ya lo hablaron también de que uno presenta el plan yo decía son ocho páginas lo decía CET después uno lo va armando y está bien que sea así porque vos estás presentando un plan después tenés que ir a ver qué pasa y ahí vas viendo y investigación acción digamos no va cambiando lo que vas pensando lo que vas haciendo cambié de beca porque conocés para dar más y tiene unas que son de que estaba en la finalización de doctorado ah terminaste la otra o después la hice cuatro años podría haber me dieron en la prórroga del quinto y viste no gracias y me salió de la colección eso también es decir que se pueden presentar a los distintos organismos y después seleccionan cuál en el mejor de los casos les conviene más el consejo que se presentan a las tres exactamente a las cuatro si ven la de agencia no porque de hecho están ahora pensadas para poder ser escalonadas y entonces que te puedas presentar una postulación tengas el resultado antes de presentarte a la otra porque lo que pasaba es que había cierto desperdicio de recursos de evaluación la gente se presentaba a todas entonces había pasaba esto bueno te salió la beca no la voy a tomar porque me salió la otra entonces había toda una maquinaria de evaluación detrás que estaba siendo mal aprovechada ahora está mejor diseñado pero la recomendación me parece que es esta no sé si se escucha bien ahí es el plan ármenlo elaborenlo van a ver que hay diferencias menores entre una institución y la otra y lo ideal sería que ustedes hagan una postulación y si no les sale no es necesario esperar un año como vi que preguntaban recién ahí en el chat pueden aprovechar otra postulación de otro organismo que en cuestión de meses puede estar y se presentan quizá con el mismo plan y hasta quizá con los mismos directores entonces bueno hay muchísimo como decía Ramiro y demás muchos detalles en todo esto obviamente insisto en que estamos acá para asesorarles y darles una mano con esto a todo aquella que esté presentando o preparando una postulación algo que me olvidé de decir recordar vos es que en las becas de agencia es un requisito que ya estés graduado digamos no podés adeudar finales e incluso digamos tenés que estar inscrito en una carrera de doctorado o haces una declaración de que te comprometes en los próximos seis meses a inscribirte y que te acepten en una carrera de doctorado eso por ahí está bueno para tener en cuenta bueno el mundo carrera de doctorado también eso es otra charla pero bueno van de la mano es otra charla exacto es una pregunta si tiene que inscribirse primero a la carrera no o primero a la beca o como hacen si ya estás inscrito no pasa nada te va a sumar porque te va a sumar a tu currículum pero te piden realmente te piden que en el primer año te inscribas a mí en la SIG el informe anual del primer año tenía que venir con inscrito en doctorado en la provincia de Buenos Aires porque eso te lo tiene que aceptar también exactamente tiene que estar admitido y tiene que ser una carrera de doctorado y en el caso de las becas de universidad por ejemplo tiene que ser un doctorado dentro de la universidad nacional pero en general si te dan la beca la admisión decís vos bueno hay unas cuestiones para charlar pasa por otra distancia pero se supone que si vos presentaste un plan de una beca que fue evaluada y que fue adjudicada ese plan debería funcionar para que vos hagas un doctorado yo podría aportar en relación al plan de trabajo que sí esto como en relación a los intereses lo tenga porque es un tema con el que uno va a estar muchos años que no es solo en la escritura de una tesis doctoral sino también esto la presentación en congresos papers como se mencionaba Celeste en mi caso por ejemplo era un tema que yo ya venía trabajando en proyectos de investigación en una cátedra y concluyó digamos en una investigación para una beca doctoral tener ciencia importante que es un tema que convoque porque uno va a estar muchos años así que en ese sentido también dame cierta consistencia que tenga que ver con áreas de vacancia que eso cuando creo que lo mencionabas más en el comienzo en mi caso fue por ejemplo buscar bueno digo cómo averiguo cuáles son las áreas de vacancia dentro de nuestra disciplina era lo que bueno si bien lo conversaba con la directora y bueno el primer paso fue leer el plan estratégico de la universidad por ejemplo leer dentro de las áreas que son las áreas de vacancia en investigación en extensión y a partir de ahí perfilando digamos el tema eso por un lado y después cuando uno va configurando ese plan y digamos decir un poco presentarse también importante tener los reglamentos de cada agencia y porque eso va a configurar también el modo en que uno también organiza digamos todo el papel de libro digamos armar un CV normalizado que se puede descargar el CV normalizado de nuestra facultad para después extrapolar esos datos a Chiqueva que también es otro mundo o es otra charla es un seminario sí 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 que también se hace tiempo que no es algo que va a ser que en unos días los votos sino que requiere varias varias obras ahí para bueno para armar ese CV que es un CV virtual y a partir del cual se pueden hacer la aplicación bueno en mi caso a la beca pero bueno está el CV con ICER también y otras agencias así que bueno eso por lo pronto justo contestabas Martín una de las preguntas que hacía Marco ahí de dónde podemos ver los temas estratégicos y hay algunos organismos que ahora directamente distinguen en la convocatoria una convocatoria de temas generales y otra de temas estratégicos de la agencia de la agencia de la agencia el proyecto en el que está mi beca es un proyecto argentino innovador claro de un programa puntual ya viene un programa y con áreas específicas que se pide para eso en el caso de CONICET por ejemplo a ver si en el CONICET tiene temas prioritarios tiene temas pero si lo voy a tiene temas estratégicos y temas generales ¿no es la misma? ¿vos decís si lo tuyo es un tema estratégico o no? o sea bueno está delimitado o tenés que justificar que entre ahí ¿no? ¿cuál es su relación con los directores o los co-directores? ¿hasta dónde ustedes ponen su idea y el director dice no vamos por acá pero yo quiero ir por acá ¿cómo gestionan eso? ¿en serio? a ver vamos a hablar bien de Pedro porque es una excelente directora pero más allá de eso o sea en la generalidad un poco pasa lo que dice Maxi que es como una negociación y creo que bueno yo voy a hablar en mi caso en realidad ya venía de un recorrido en ese área temática entonces como en ese sentido fue un poquito más fácil porque era un área que a mí me interesaba quizás si digamos tenés que negociar qué área digamos ya el área general que querés enfocar es un poco más difícil y después el tema bueno en mi caso también tenía que negociar no solo con directores sino con el proyecto que tenía que marcar la beca sí o sí entonces también está uno tener en cuenta eso o por ejemplo negociar con un tema que se considera estratégico porque usted quiere presentar una beca del tipo estratégico creo que uno también tiene que reconocer que a veces lo que uno piensa que es lo que más me interesa tampoco es de todo factible de llevar a cabo o de qué forma llevarlo a cabo en un doctor entonces para mí ahí está muy bueno el rol de director directora o co-director porque es como que ya tienen esa esa experticia en relación con los temas de investigación o con las metodologías porque también uno puede tener el tema y cómo llevar a cabo eso puede aportar mucho la dirección pensar que el doctorado es con directora o director mínimo si o si no, no podés y la relación entre el director y el co-director yo los invitaba a comer a casa y se llevaban bien con Enrique y Vero por ejemplo se hablaron tres veces en mi caso trabajan muy hermanos es una mi co-director por ejemplo doctorado es Ángel Rondán muy amigo de Verónica y también es colega de Valeria que es integrador del proyecto entonces en mi caso como que tiene mucha relación pero creo que es particular pero vos sabés que eso mientras ustedes estaban hablando yo supongo que lo están viendo ahí me metí un poco en la parte de temas estratégicos de CONICET y son estos que están acá ustedes lo pueden ver ya se han recorrido que yo hice ven que son amplios desarrollo tecnología social por ejemplo ahí va a haber subtemas bueno y hay varios otros que lo fui pasando creo que estaban prohibiendo pero digo esto se busca muy fácilmente en la página de CONICET ahora volviendo a lo que decían me parece que es un punto clave de la relación de los becarios con los directores porque no deja de ser una relación humana central en el trabajo de una becaria o un becario y bueno con todo lo que eso implica y son muchos años de trabajo y una pequeña neurosis de investigación que se desarrolla en esos 5 años y que entonces alguien va alguien va a soportar del otro lado entonces me parece que a la hora de pensar en alguien para dirigir esto hay que tenerlo en cuenta tiene que ser gente que pueda acompañar que lo sepa hacer que tenga ganas de hacerlo y que haya una mínima relación y que haya buen vínculo esas cosas que bueno se arman pero de entrada también a veces se pueden olfatear supongo yo eso es importante para mí hay que tener referencias estaría bueno referencias humanas las académicas las tenés en Google pero en ese sentido también me parece que está bueno averiguar los proyectos de investigación tan vigentes porque es como una fortaleza a conocer por ahí no tu director pero esa persona que está a cargo del proyecto conoce a otra persona que se analiza en el tema que vos crees y me parece que ya la dinámica de un proyecto de investigación quieras o no te acerca a una dinámica similar y las cáteras también para mí serás bueno y las cáteras también ya es como toda una instancia de producción que hacerlo solo es mucho más difícil que apuntarlo en el marco de grupo y también el investigador de los proyectos las cáteras y también el tema que vos querés investigar conociendo el artículo que se está haciendo si hay algo en la facultad por ejemplo que se hace una relación al tema ¿quién investiga para acercarte que te puedan asesorar? como todo ese camino y perdón el proyecto de extensión también 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 claramente y después yo te lo decía vos cuando ella vino a pedir que le dirijas vos no me agradeces que te dirijas porque igual es un laburo dirigir tendría que haber becas para directores pero piensen que también eso le suma el director directora digo dirigir no es solamente un trabajo digamos y el es un escalón inicial es otra vamos a hacer otra para ver los enganches entre el TIF y estas convocatorias porque ahí es muy importante esta cuestión de pensar la iniciación en esto que es la investigación y ahí nada como que se abre todo un panorama interesantísimo para revisarlo y pensado que los TIF también se pueden publicar está igual en la revista de psicología que también recibe artículos de TIF está bueno también como para que salga una publicación digamos y además es un insumo interesante incluso para otros tipistas así que nada me parece que sobre eso tenemos que trabajar mucho estamos estamos spoileando la próxima charla pero ya tenemos seguro que vamos a hablar de becas para estudiantes que quedaron un poco por fuera en esta oportunidad porque bueno es por ahí mucha información para no hacerlo tan largo pero me parece que lo que están diciendo es muy importante porque así como hay becas para graduados y graduadas hay para estudiantes también que son becas de iniciación de entrenamiento son becas que tienen el propósito de brindar un primer acercamiento a estudiantes de grado a la investigación y los TIF muchas veces se enmarcan en esas becas es decir la gente se postula y hace desarrolla una pequeña investigación o colabora con una investigación mayor en general es así y a propósito de ese tema hace su trabajo de integrador final me parece que el mensaje tendría que ser un poco este a los que les interesa la investigación que no lo piensen como islotes separados sino como un caminito que se puede ir estilvanando en distintas instancias el TIF alguna beca de estudiantes participación en proyectos por su cuenta alguna inscripción en una cátedra es decir son todos porotos que van sumando y salir de ese estereotipo del científico mirando eso es ya porque en verdad es una de las de las trabas más fuertes que tenemos ¿no? cómo investigar en estos campos disciplinares me parece que ahí es donde tenemos que profundizar la mirada y lo importante que es investigar en estos campos ¿no? así que nada creo que esto sería como el puntapins no sé si no sé si en el chat hay preguntas estoy viendo eso había pero creo que ya algunas están contestadas esperen que reviso si alguien más quiere abrir el micrófono mientras esto ya se respondió es sumamente interesante todo lo que dicen porque no están en el reglamento claro es como también entrar y bueno en mi caso que hace seis meses que empecé también todo un un aprendizaje en términos de cosas muy básicas y yo reconozco que ya tenía un recorrido al lado de la investigación me imagino a alguien que no tuvo ese recorrido es mucho más difícil creo que igual la respuesta siempre es como correctiva porque bueno te vas encontrando con gente que está más o menos en la misma situación que vos y bueno preguntás o sea es como que hay que preguntar no queda otra hay que hay que preguntarle a la gente que ya tiene trayectoria y recorrido y por ahí no sé algo que me pasaba Ángel que es mi codirector me decía vos preguntame lo que se te ocurra si te parece totalmente tonto la pregunta nos dame igual porque son cosas que uno no tiene que hacer al manejo propio de la burocracia también exactamente no sé si quedó alguna acá la gente agradece por suerte y bueno y piden información respecto a las próximas charlas que mencionábamos pero sí por supuesto los que han dejado su mail o su teléfono los vamos a contactar por ahí y además lo vamos a hacer público en la página de la facultad los próximos encuentros la idea es bueno tener un ciclo de charlas sobre estos temas probablemente haya como decíamos becas de estudiantes bueno veremos qué otras cosas se vienen pero la idea es dejar instalado la posibilidad de encontrarnos cada tanto a charlar de esto y bueno y en definitiva poder contribuir de alguna manera que se interese en problemas de la investigación que lo tengan como una opción profesional académica posible cualquiera lo puede realizar y bueno si hace falta mayor información en algún detalle o algo no ha quedado claro se pueden acercar pueden escribir al mail de la secretaría pueden venir al tercer piso vamos a tratar de que la charla editada la podamos publicar seguramente así que bueno no sé si alguien de los que están ahí por acá en el Zoom creo que no compañeros y compañeras que están acá no sé si quieren hacer alguna pregunta comentario nada bueno entonces cerraríamos cerramos entonces bueno agradecemos a todos los que participaron agradecemos un montón a todos los participantes lo que decíamos está la la secretaría de investigación a disposición para toda pregunta sugerencia comentario aporte este que surja a partir de esta charla ¿no? y de bueno de todo lo que venimos pensando en relación a postulaciones de becas y que bueno después nada voy pensando también podemos colaborar en proyectos de investigación entonces hay como distintas posibilidades pero bueno puntualmente en esta charla nos concentramos en los distintos tipos es un pantallazo ¿sí? después cada convocatoria tiene sus especificidades que es tal vez lo que tendríamos que ver para adelante ¿sí? así es bueno voy a terminar la grabación muchas gracias ahí estamos ahí va